El Padre Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, con pie de Cristo, enviágame. Alba del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús. Óyeme, y dentro de tus ganas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti. Y ahora que con tus santos me hablaré, por los siglos de los siglos también. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga.